De fruta prohibida Es el néctar de tus labios, mujer de plomo De veneno es tu encanto Amame cuando me escupes que me odias Aprendí de tu cariño que el amor se toma en copa Sedúceme, baila conmigo esta pieza Evítame las lágrimas y el dolor de cabeza Tu vanidad la mataré con mi lujuria Dejemos en las sábanas problemas y locuras Te odio tanto cuando mi cuerpo te desea Atado estoy a las cadenas de tus mierdas Ínalo tu aroma de bendito azufre Mi corazón pequeño y negro solo sufre Mis pensamientos son infieles a tu lado Mis gritos son silencios pa' tu llanto de verano Me tomo tu ansiedad de un golpe y sin pensarlo Tu belleza soy la bestia de tu amor condenado Si vuela el tiempo a mi lado es eterno El mismo sentimiento y nada cambiará Y aunque vuelva el tiempo Mami tú eres mi centro Él es tan perfecto y nada nos separará Te pintaré como diosa de la muerte Tú ocupas del amor yo ocupo de la suerte Miro tus ojos aquellos que ven a la nada Bella ángel de la muerte que nunca será En mi pantano eres la flor que más respira Eres ciedra venenosa alegría pa' mis días Tu nombre mata hombres tus honores son horrores Aprendí de tus caricias no hay amor si no hay errores Mantis religiosa devora mis pensamientos Mantis religiosa devora mis recuerdos Mantis religiosa trágate mi alma Débóreme en silencio y no digas nada Mantis religiosa devora mis pensamientos Mantis religiosa devora mis recuerdos Mantis religiosa trágate mi alma Débóreme en silencio y no digas nada Si vuela el tiempo, a mi lado es eterno El mismo sentimiento y nada cambiará Y aunque vuelva el tiempo, mami tú eres mi centro Él está perfecto y nada nos separará Rolo, cuando te miro caminando Rolo, cuando te encuentras hablando Rolo, cuando te estoy pensando Rolo, si tu aroma estoy respirando Rolo, cuando arreglamos y peleamos Rolo, cuando los dos cerca estamos Rolo, cuando te miro caminando Rolo, cuando te encuentras hablando Rolo, cuando te estoy pensando Rolo, si tu aroma estoy respirando Rolo, cuando arreglamos y peleamos Rolo, cuando los dos cerca estamos Rolo, vengo Rolo